Bueno, presentamos hoy lo que es la renovación del compromiso que GECO tiene para con Euskal Fondo A, la Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, un compromiso que se ha asumido desde GECO, desde el año 2001, en el que a través de la correspondiente resolución plenaria nos incorporamos a Euskal Fondo A y un compromiso que mantenemos en todo su vigor. Por lo tanto, formamos parte de la Junta Directiva y, por tanto, yo diría que Euskal Fondo A se ha erigido en una de las líneas básicas de actuación en el ámbito de la cooperación al desarrollo. El compromiso tiene ya una trayectoria y va a continuar teniendo en virtud de este convenio que hoy renovamos hasta el 2015. Recordar que Euskal Fondo A, la Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, trabaja en el ámbito de la cooperación al desarrollo en el ámbito de la mejora, lógicamente, de las condiciones de las personas que viven los países en días de desarrollo, y que, por tanto, es un ámbito de colaboración en el que nos encontramos cómodos, porque GECO, lo he dicho muchas veces, es un pueblo solidario, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo. Esta colaboración, este trabajo conjunto con Euskal Fondo A, nos ha permitido desarrollar proyectos situados fundamentalmente en Nicaragua. Cuando hablo de Nicaragua, hablo, y tengo que citar, al municipio de Tipitapa, un municipio de más de 100.000 habitantes, en el que hemos desarrollado proyectos importantes en lo que es la formación de líderes, en lo que es la planificación municipal, y fundamentalmente también en lo que es el trabajo de renaje, el trabajo de saneamientos pluviales, etc., de varios barrios del propio municipio de Tipitapa. También, en el ámbito de Nicaragua, trabajamos en proyectos de desarrollo con Euskal Fondo A, en el pueblo, en el municipio de San Carlos, y también hemos desarrollado proyectos en Cuba. En total, desde el año 2001 hasta este 2011, y trasladando una cifra global, podríamos hablar de 498.414 euros destinados, dirigidos a este trabajo conjunto con Euskal Fondo A, para la mejora de las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de estos municipios y de estas localidades. Recordar que el buen trabajo de Euskal Fondo A, y también en el ámbito de Nicaragua, se desarrolla también a través de una oficina que Euskal Fondo A tiene en Nicaragua, y que permite un seguimiento sobre el terreno de los proyectos que se desarrollan, y esto es importante, porque de esta manera, todos los vecinos y vecinas del derecho también tienen que saber que sus dineros, conducidos al ámbito de la cooperación, tienen una buena aplicación y son supervisados, y tienen un seguimiento en el propio lugar en el que se desarrollan los proyectos. Y también recordar que el año 2006, el propio municipio, a través de Euskal Fondo A, trasladó por un técnico municipal, que realizó también una supervisión de los proyectos en Nicaragua. Por tanto, ese trabajo también de seguimiento y de supervisión de los proyectos que el desarrollo de Euskal Fondo A hay que subrayar. Como he dicho antes, creemos en Euskal Fondo A, somos parte de Euskal Fondo A, Euskal Fondo A hace un trabajo importante, un trabajo profesional, un trabajo bien gestionado, y un trabajo sobre todo eficaz, en el objetivo último de mejorar las condiciones de vida de las personas en estos países en vías de desarrollo. Por tanto, nuestra apuesta continúa, vigente y va a continuar en esta legislatura hasta el 2015. Y os voy a dar la palabra ya a Alberto Hidatsúa y también a Juanma Valerde para que bajen un poquito más al detalle.